Hola queridos biodinámicos, bienvenidos una semana más a nuestros tips sobre salud. Esta semana vamos a hablar del café y de la cafeína. La cafeína es una sustancia que está presente no sólo en el café, sino también en el té y en el chocolate. Aunque en el té abunda también otro excitante que es la teína y en el chocolate otro excitante que es la teobromina. Los tres pertenecen a la misma familia, que es la metilsantina. Vamos a ver qué ocurre cuando tomamos café. Porque cuando nosotros ingerimos una taza de café, este café es absorbido por la mucosa de todo el tracto digestivo. De ahí va a pasar a la sangre y cuando llega al hígado, el hígado se va a encargar de inhibir esta cafeína. Se va a encargar de desintoxicarla y para que la podamos eliminar a través de la orina o a través de las heces. Lo hacemos a través de una reacción química, a través de una sustancia que es una enzima que se llama Zip1A2. Esto lo hacemos o lo deberíamos de hacer de una manera muy rápida, de tal manera que un café no debería de estimular durante unos minutos. Pero hay un sector de la población, se calcula que en torno a un 40-45% de la población europea, que tiene déficit de esta enzima. Hay un polimorfismo genético que hace que produzcamos menos cantidad de esta enzima. Estos sujetos que tienen déficit de esta enzima van a presentar unos síntomas muy característicos. El primero y más llamativo es que después de beber café, el pipí huele a café. También puede sentir que el sabor del café se queda durante varios minutos en la boca. Puede notar un ligero temblor, puede notar una ligera palpitación y ligera agitación. Si ese es tu caso, te aconsejo de verdad que no pruebes una sola gota de café, porque esa cafeína, que no la hemos podido eliminar de manera rápida, puede permanecer en tu cuerpo durante días e incluso semanas, generando unos factores de riesgo extremadamente importantes, porque va a generar unos residuos metabólicos que son altamente tóxicos. Pero si no es tu caso, te aconsejo que tomes café con moderación. Una, dos tazas al día. El café tiene algunas sustancias que son altamente beneficiosas si no tenemos este problema que hemos nombrado en el hígado. Tiene antioxidantes naturales, tiene sustancias que nos van a proteger contra alguna enfermedad neurodegenerativa, puede llegar a ser algo cardioprotector, etc. Y por supuesto, si eres deportista, te recomiendo un poco de café antes de cualquier actividad deportiva, ya que va a mejorar y mucho el rendimiento deportivo, así como la concentración. Bien, pero ¿cómo afecta el café o cómo afecta la cafeína a nuestro sistema nervioso central? Bien, vamos a intentar explicarlo lo más facilito posible. En nuestro cuerpo, cuando hablamos de energía, estamos hablando de una molécula que ya hemos nombrado en otros vídeos, que es el ATP, adenosine trifosfato. Todo lo que hacemos, lo hacemos con adenosine trifosfato. Bien, cuando nosotros gastamos energía, cuando vamos a trabajar, cuando hacemos deporte, cuando hacemos cualquier actividad cognitiva o intelectual, estamos consumiendo ATP, estamos consumiendo energía. Y por supuesto, estamos generando un residuo. Una vez que hemos utilizado el ATP, se va a generar un residuo químico que se llama adenosina. Podemos hacer el símil, podemos decir que el ATP es la gasolina que echamos al coche, y el humo que sale por el tubo de escape, podemos decir que es la adenosina, el residuo. Cuando hemos gastado mucha energía, mucho ATP, se genera mucho residuo, mucha adenosina. Por lo tanto, deberíamos de sentir cansancio, deberíamos de sentir fatiga. Y eso es lo que sentimos, gracias a que esta adenosina se va a acoplar a unos receptores que tenemos distribuidos en ciertas áreas del cerebro, y estos receptores, vamos a suponer que esta bolita es una adenosina, estos receptores, que hay de cuatro tipos, pero nos vamos a fijar solamente en dos tipos de ellos, estos receptores son unos receptores que tienen dos huequecitos, dos espacios. De tal manera que cuando la adenosina se acopla en el receptor, inmediatamente bloquea el otro espacio. Este espacio, cuando no está la adenosina, es donde se acopla la adrenalina, la famosa adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, que son sustancias químicas que nos mantienen en estado de alerta, en situaciones de estrés, hacen que aumente la frecuencia cardíaca, hacen que aumente la frecuencia respiratoria, aumenta el tono de nuestra musculatura, nos activa, nos mantiene en alerta, incrementa nuestra concentración. Bien, entonces, cuando la adenosina, que se produce, cuando hemos gastado mucho ATP, hemos dicho, se acopla en el receptor, esto produce un cierre del otro lado del receptor, no se pueden acoplar esas hormonas que nos excitan, y esto nos induce el cansancio, la fatiga, y ahora el cuerpo nos pide irnos a la cama, a dormir. Esos días que llegamos y decimos, ¡guau! ¡Qué cansados estamos! ¿Por qué estamos tan cansados? Porque hemos generado muchos residuos de adenosina, y estos residuos se están acoplando en el receptor, e están impidiendo que se acoplen las hormonas del estrés. ¿Cómo actúa la cafeína aquí? Pues fijaros, la cafeína es una sustancia química que estructuralmente es muy, muy parecida a la adenosina, pero no es igual. De tal manera que cuando la cafeína se acopla en el receptor, cabe en el receptor, puede entrar en la misma hendidura, pero no consigue bloquear este espacio. Por lo tanto, se sigue acoplando aquí las hormonas del estrés, adrenalina, dopamina, noradrenalina, etc. De tal manera que yo he producido residuos que me generarían cansancio, pero estoy bloqueando su receptor. Así que esto hace que yo me mantenga despierto, incluso después de haber consumido mucha energía. Es decir, yo llego al final de la tarde muy cansado, me tomo una taza de café y me espabido, porque estoy impidiendo que la adenosina se acople. ¿De acuerdo? Bien, esto va a aumentar mi frecuencia cardíaca, va a aumentar el tono de los vasos sanguíneos, de musculatura. ¿Puedo estar así durante mucho tiempo? Pues, siento decirte, amigo biodinámico, que no es saludable. Por lo tanto, abusar del café es abusar de un estado de alerta. Esto, a largo plazo, genera problemas. Pero claro, el cuerpo se tiene que defender, porque de una manera u otra nosotros tenemos que descansar. ¿Qué es lo que hace el cuerpo si tomamos café continuamente? Pues va a generar muchos receptores de adenosina. De tal manera que cada vez vamos a necesitar tomar más café para sentir esa sensación de despertar, de espabile. Y esto nos incita a que ahora ya una taza no nos hace efecto. Ahora vamos a tener que tomar dos tazas, y luego tres, y luego cuatro. Y así tenemos a sujetos que toman hasta cinco cafés al día. ¿Qué ocurre si dejo de tomar café? Pues si dejo de tomar café, los primeros días voy a tener incluso dolor de cabeza, fatiga, cansancio. ¿Por qué? Porque hay muchos receptores de adenosina donde se está acoplando la adenosina y entonces empiezo a sentir cansado. Amigo mío, te recomiendo que si no tienes ese problema hepático, tomes con moderación café una, dos tazas al día, no más, y si es posible, deja algún día entre medias sin tomar café para tener un equilibrio en los receptores. Y si eres deportista, aprovecha este tiempo que queda porque hay rumores muy fehacientes que en 2020 tanto la cafeína como la nicotina entrarán dentro del listado de sustancias que darán positivo en doping. Y recuerda, el chocolate y el té te produce el mismo efecto, con menos intensidad, pero lo produce. Por lo tanto, si tienes este problema hepático, te sugiero que no tomes ni té ni chocolate. Muy bien, queridos amigos, queridos amigos, si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte a nuestro canal, clicar sobre la campanita para que tu dispositivo te avise cuando subamos un nuevo vídeo. ¡Feliz semana!